Buenos Aires, ciudad de memoria. Cáceres, ciudad de memoria. Por la ciudad de memoria. Porque nadie sabe de ti. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará. Por un abuso de un mar. Y en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de memoria. Y en sus caras veo el temor. Mis vidas caen. Por un acabe de preza. Mis vidas caen. Sobriré razas de sierras Me desnudaré Con descanses azules Me desnudaré Antes que todos desviendan Me desnudaré Para aparecer En el cielo de las piedras En el cielo es viera Desabrazo un pan Me desnudaré Y desaparecer En el cielo de la tierra En el cielo de la tierra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.